Slenderman, una de las historias terroríficas más famosas del internet. Juegos, mitos y leyendas han surgido a lo largo de los años sobre este ente maligno. Conocido por ser una figura muy muy alta, de rostro válido y sin ningún rasgo físico. Además de tener tentáculos que salen de su espalda para atrapar a jóvenes adolescentes perdidas en los bosques. Lleva como vestimenta un traje formal de color negro y tiene una extraña apariencia. En todos estos años transcurrido, han sido miles las historias y cuentos urbanos paranormales relacionados con este hombre. Pero, posteriormente, no solo se han contado hechos en la vida real, sino que también, hay pruebas, de que este sujeto les ha parecido a algunos jugadores o aficionados a los videojuegos, sin tener correlación con el mismo, antes mencionado. Cabe destacar, que la prueba de que este hombre de entidad demoníaca aparece en los videojuegos, se encuentra en uno de los juegos más populares de todos los tiempos. El GTA San Andreas. Quiero decirles que antes de empezar con el vídeo, que si son personas que se asustan de la nada, es mejor que se vayan de aquí, y vean otro contenido. Lo que verán a continuación, no los dejará dormir. Viernes en la noche. Por fin, era el final de la semana para tomarme un descanso, mientras jugaba San Andreas, y salir un poco de la rutina de trabajos y tareas estudiantiles. Una vez cargada mi partida, salí de la casa al garage a buscar una motocicleta que tenía guardada, para salir en una cita con Elena, ya que me sentía un poco aburrido, y la mejor manera que me gustaba de divertirme, era saliendo con una de las novias de Carl Johnson. Como la moto que yo tenía guardada era la moto más veloz de GTA San Andreas, la utilicé para llegar a tiempo a la casa de Elena, y no hacer que desapareciera el punto rojo. En ese momento iban a hacer las 23 horas en el juego, tenía tiempo para llegar, ya que a partir de las 0 horas aparece el checkpoint rojo hasta las 2 horas. Conducí con velocidad y a la vez con cuidado, ya que no quería desperdiciar la moto que yo utilizaba justamente en ese preciso momento. No conducí de la mejor manera, ya que mi teclado en ese instante, se estaba volviendo un poco loco con algunas teclas. Al llegar a la granja, me fijé que todavía no se encontraba el punto rojo disponible, ya que era muy temprano y eso lo reconocí, por lo tanto, cuando llegué me bajé de la moto y comencé a correr como loco a esperar a que pasara un momento el tiempo. Faltando tan solo segundo, me acerqué a la granja, y como era de esperarse ya se encontraba el punto rojo, que indicaba que iba a salir en una cita con Elena. Esperé a que pasara la mini cinemática, y como era de esperarse, ella ya se encontraba montada en la moto, para llevarla a un restaurante, y divertirme un poco con ella. Como se los había mencionado anteriormente, mi teclado no estaba funcionando del todo bien, por lo que a veces, chocaba contra algunos objetos, pero era por culpa del teclado. La llegué a uno de sus sitios preferidos, como cualquier otra de las novias que tiene CJ, y me devolví rápidamente y cuidadosamente a llevarla a su hogar. Me preguntó si quería matar cucarachas con ella esa noche, pero yo le dije que no quería. Extrañamente, luego de dejarla en la granja, me fijé de que había tiempo de tormenta, por lo que rápidamente con la motocicleta iba a guardar la partida en las granjas que compró Sebot a las cuales se encuentran ubicadas cerca de la granja de la misión de Truck, pero, algo aún más extraño había ocurrido, justamente detrás de la granja donde vive Elena, se encontraba un checkpoint rojo muy extraño a mitad del camino, por lo que yo de curioso, fui a ver que significaba eso. Al entrar, apareció una cinemática en donde llaman a CJ, y con ello un diálogo en inglés que no pude entender perfectamente, pero sé que se refería a algo malo, por lo que muy asustado que estaba, quise devolverme a la casa más cercana que se encontraba, pero al chocar, me fijé que en unos arbustos estaban los cuerpos de unos peatones con sangre, lo cual es totalmente extraño y terrorífico en este juego, en el cual de todos los años que llevo jugándolo, no había visto algo tan paranormal como esto, y de lo asustado que estaba, no podía hacer más nada que solo mirar, hasta en el momento en el que reaccionó y agarró la moto para dirigirme a las granjas, uno de los cuerpos que se encontraban totalmente masacrado, era el cuerpo de Elena, la chica con la cual había tenido una cita justamente hace unos minutos, no podía creer esto Dios, era muy extraño, por lo tanto con toda la velocidad que pude agarrar con esta motocicleta, me fui directamente a las granjas a guardar la partida y salir de todo esto tan espeluznante, ya faltando poco para llegar a las granjas, apareció una extraña figura de colonia, color negro por un lado, que no vi muy bien y como me asusté aún más, me llevé mucho de los árboles que estaban por una parte de la carretera, cayéndome como un total idiota, y tratar de agarrar la moto para poder conducir, porque la verdad que de lo nervioso que estaba y lo asustado que me sentía, no podía hacer lo que normalmente cualquiera hace en esta situación, y a raíz de esto conduje a otro lugar que no era la dirección donde estaba la granja, pero eso fue por lo nervioso que estaba, a continuación cometí el peor error del cual me arrepiento en toda mi vida, me lancé de la carretera por un puente que estaba debajo de ella, y de allí pensé que sería más fácil ir a la granja de guardar la partida, pero como les digo, es el peor error que he cometido, de lo muy muy nervioso que estaba, casi que se me cae la moto al lado, por lo que ese iba a ser otro error muy fatal, por lo que menos mal que pude detenerla antes de tiempo, para cruzar el puente de madera que se encontraba justamente allí, otra vez me había vuelto a caer como un idiota, dejando la moto tirada frente al albor con el cual choqué, como estaba demasiado pero demasiado nervioso, corría con el jugador por varios lados y creo que esto fue lo peor que me ha ocurrido, ya que a pesar de lo fuerte que estaba la tormenta y lo tenebroso que se había puesto el juego, C.J. se comenzó a cansar un poco, y entonces cuando veo repentina y extrañamente, me aparece un diálogo de inglés, no sabía lo que decía, no traducí, pero cuando me doy cuenta, hay un hombre que se viene acercando a mí, de una altura muy gigante, esto de verdad no me lo creo Dios, el juego comenzó a sacar sonidos distorsionados, y la pantalla se puso borrosa, como cuando una televisión se le va a la señal, esto era muy muy extraño, yo le trataba de atacar pero no podía, además trataba de huir de cerca de él y también no podía, ya que el C.J. estaba muy cansado, y esto de verdad que no me estaba gustando, esto todo se había vuelto muy muy espeluznante, no sabía cómo arreglar esto, quería salirme del San Andreas, pero la verdad no podía, la forma física de ese hombre ya la había visto antes, pero no podía reconocer el nombre en ese momento, cuando de repente, desapareció de la nada y apareció un diálogo, o no, no puede ser, al ver que el sujeto, desapareció todo lo que se puso extraño, volvió a la normalidad, y como C.J. podía correr, traté de buscar la motocicleta, que del susto que me eché, no me acordé donde la había dejado, pensé que la había tirado en el bosque de al frente, por lo que me acerqué a ver. Di un par de vueltas, por los lados del bosque, pero la verdad que no encontraba nada, y como C.J. estaba muy cansado, tuve que esperarme un momento a que él descansará, para poder seguir corriendo, no lo sé, pero extrañamente todo volvió a ser espeluznante, porque apareció una cinemática en donde los tres anteriores cuerpos que había visto atrás de la granja de Elena, me querían atacar, ya que habían dicho, que yo era el siguiente, a partir de aquí, el nivel del susto se aceleró mucho mucho más, yo golpeaba con el cuchillo a los feos y espeluznantes cuerpos de Elena, y las dos otras mujeres, pero lamentablemente el control del juego se había esfumado, no lo sé, no podía controlarlo, el juego estaba de una forma ultra maldito, ya que se volvía loco y comenzaba a dar vueltas y no vio moverlo, haciendo que perdiera el control del juego, y al tratar de intentar moverme no podía, creo que lo que me deparaba el destino, era la muerte. Tratando de alejarlas con el cuchillo, intenté de salvarme la vida, pero ya era muy tarde, por lo que me asesinaron. Al mirar de nuevo a la pantalla, no podía creerme esto, estaba en el bosque, justamente en la cabaña, al darme cuenta en el radar, estaba diferente, no tenía la misma cantidad de dinero y salud, además al intentar de buscar armas no tenía, solamente tenía los lentes de visión nocturna, al salir corriendo apareció un diálogo de CJ o algo así, con lo asustado que estaba y todo lo raro y demoníaco que estaba este entorno, cuando me doy cuenta, venía otra vez esta entidad tan terrorífica a atacarme, no me lo podía creer, corría y corría lejos de este hombre tan extraño, otra vez habían vuelto los mismos sonidos extraños, gritos temorosos y de todo en este juego, creo que al estar cerca de este hombre, todo esto volvía a estar así, no lo sé, pero esto me estaba frustrando de verdad, tenía la sangre tan caliente como toda mi cabeza, de verdad me tenía muy harto y quería terminar con esto de una vez por todas, corría lejos de lente maligno, esos sonidos me estaban haciendo cagar en los pantalones básicamente, apareció un diálogo de quejido de CJ, y al fijarme otra vez este hombre extraño de traje formal sin rostro había aparecido, oh dios, pero esta vez era un poco diferente, ya que de su espalda salían unos extraños tentáculos negro, y en ese momento me acordé, si, era Slenderman, ese hombre extraño del cual todos los amigos que tenía hablaban en sus historias de terror que nos contábamos, no puede ser, esto estaba ocurriendo aquí en el GTA San Andreas, algo que es muy imposible, ya que este juego es diferente, todo aquí se había puesto mucho más demoníaco y feo, los gritos comenzaron a cubrirme tanto los oídos, que casi quedó sordo literalmente, esto no lo podía creer, pero quedé detenido sin poder hacer nada, corrí para alejarme, esto ocurría como a las historias que cuentan día a día en todo el internet, se encontraban las típicas luces de papel en los árboles, esto era igual a la realidad, otra vez como anteriormente había ocurrido, este hombre llamado Slenderman había desaparecido, esto fue muy extraño, pero al ver que desapareció, fue a la vez un alivio para mi, ya que todos estos sonidos y gritos tan terroríficos habían desaparecido de todo el juego, para aprovechar el momento tenía que revisar estas notas de papel, a ver que se llevaba entre ellas, pero como es San Andreas, solamente eran hojas de papel en blanco pegadas a los árboles, pero de igual forma, todo esto que viví fue una experiencia muy pero muy fea, rara, y finalmente, el juego terminó saliéndose y acabando en la pantalla San Andreas dejó de funcionar, lo que fue mucho mejor para mi, ya que cuando yo intentaba salirme, no podía. Bueno gente, espero que esta creepypasta de Slenderman les haya gustado, recuerden que si fue así pueden dejar un like y su suscripción, además de dejarle una pequeña donación al canal, a través de Paypal el link de la cuenta estará en la descripción del vídeo, para que puedan darle una pequeña donación al canal, y seguir haciendo vídeos como estos tan chidos, ya que como saben, no tengo computadora propia actualmente. Bueno bueno, aquí Juan Loquendo e Isaac el Prodeka, se despiden, nos vemos la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!